Nos encontramos en el distrito de Santa Eulalia, donde la pesquera de diamantes, gracias a su programa de responsabilidad social, sigue promoviendo el consumo del pescado. Pescado nutritivo, fresco y baratito, porque hoy en Santa Eulalia también comen pescado. Ya está, ya llegamos aquí a Santa Eulalia, ya está la gente, ya reunía comprando pescado. No quiero perder, ojalá que todavía haya, porque si no, ¿qué voy a almorzar? ¿Sí o no? A ver, ya justo estamos acá, todavía hay pescado. Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Nuevamente. Ahí estamos. ¿Todavía hay pescado? ¿O no hay pescado, señor? Sí, sí, ahí se va, pero ya se va a acabar. Yo quiero comprar el mío también, ¿ah? ¿Cuánto está? Dos soles el kilo. Dos soles el kilo, ya, yo quiero uno, tres kilos más o menos para hacer un pescadito frito, bastante. Perfecto, perfecto, de acuerdo. Tóngase mi cola, creo, ¿no? La cola es obligada. Ya, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la cola, pero me guardan, ¿ah? ¿Ya, señor? Este carbonero está medio chiflado, ay, cuando tire el saco sale disparado. Estoy acompañado de Diana Guzmán, de Pesquera Diamante. Diana, un montón de gente ha venido hoy a la convocatoria para poder comprar su pescadito a precio barato, ¿no? Claro, mira, nosotros hemos traído 4.000 kilos de pescado de jurel congelado, lo hemos empacado en bolsas de 2 kilos y lo estamos vendiendo a un precio en colaboración con la municipalidad de 2 soles el kilo. Entonces, mira la cantidad de gente, cada persona se está llevando prácticamente 6 kilos de pescado por 10 soles, porque la municipalidad también apoya con un adicional. Con una promoción, ¿no? Con una promoción especial para Santa Eulalia en su aniversario. ¿Y cómo así toma la iniciativa Pesquera Diamante de apoyar el consumo de pescado azul, digamos, no? Bueno, lo que pasa es que nosotros somos pesqueros. Pesquera Diamante tiene ya 25 años en el sector. Este año cumplimos 26. Nosotros producimos productos de anchoveta, jurel, caballa, que pescamos con nuestras propias embarcaciones. Entonces, para nosotros es un orgullo ver que la gente consume el jurel y la caballa antes que el mercado de exportación. La gente peruana consume muchísimo jurel y lo que tratamos de hacer es llegar a los sitios donde no hay mucho acceso, como ha sido en este caso Santa Eulalia. Hemos hecho una campaña en Ayacucho, hemos hecho en Huánuco y las repetimos durante todo el año, justamente promoviendo el consumo, porque el pescado es el alimento más nutritivo que existe. Me acompaña el alcalde de Santa Eulalia, David Sánchez. David, cuéntanos, ¿qué opinas sobre esta iniciativa de la Pesquera Diamante de promover el consumo de pescado aquí en Santa Eulalia? Bueno, muy contentos, agradeciendo por supuesto a la Pesquera Diamante que hace posible fomentar el consumo de pescado aquí en el distrito de Santa Eulalia, en el que me honro de ser alcalde. Y ya estábamos extrañándoles, a veces hay temporadas en las que hay y temporadas en las que no, y ahora estamos muy contentos. Estamos incluso haciendo los esfuerzos para poder traer el pescado a Santa Eulalia cada 15 días, porque aquí estamos iniciando la cultura de consumir pescado. Nosotros estamos también subvencionando parte del precio, porque acá vendemos el pescado a dos soles, y por la compra de cinco kilos le regalamos un kilo más a las familias. Como oferta y todo, es esta cosa. Como oferta y todo, claro, por supuesto la municipalidad también se pone la camiseta, en este caso agradeciendo a Frescomar, que también nos hace posible esta situación, y la Pesquera Diamante, por supuesto que desde siempre está apoyando al distrito de Santa Eulalia. En Santa Eulalia estamos haciendo Perú. Pescado Señora, ¿qué va a cocinar hoy día con el pescado que ha comprado? Hoy voy a hacer un sodado de pescado. ¡Qué rico! ¿Le sale bien o no? Sí. ¿Para cuántas personas? Para cinco. ¿Y los cinco alcanza? Sí. ¿Cuánto ha comprado hoy día? Doce kilos. ¡Doce kilos! Está barato, ¿no? Sí. Señor, ¿qué va a cocinar hoy día con los pescados que ha comprado? ¡Pescado! ¿Qué plato? ¿Ceviche? ¿Qué va a cocinar? No. Frito. ¿Chicharrón? ¿Chicharrón de pescado? ¿Para cuántas personas? Papi Sola. ¿A ti sola se ha comprado? ¿Cuántos kilos? Un kilo nomás. A dos kilos tú estés sola. Está bien, señor. ¿Qué cosa te has ganado en la ruleta mágica de Frescomar? Una pelotita anti-estres. ¿Tu pelotita anti-estresado tú o no? No. A veces, ¿no? A veces. ¿Cuántos kilos has comprado? He comprado cinco kilos. ¿Cinco? ¿Te lo vas a comer tú solo? No, con mi familia lo voy a compartir. ¿Para cuántas personas más o menos? Somos ocho en casa. ¿Qué piensas de que vengan aquí a Santa Eulalia a ofrecerles el pescado a este precio tan cómodo? No, sí es bueno que siempre sigan haciendo acá, ¿no? Que sigan veniendo siempre a vender pescado. Ya, yo también giro, yo también giro. A ver, esta es la ruleta que estamos ofreciendo. ¿Qué estamos ofreciendo el día de hoy aquí con Frescomar? Estamos ofreciendo premios por la compra del producto de pescado entero. ¿Puedo girar la ruleta? Claro, gíralo. A ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Después compro mi pescado. Ahí va. ¿Te va a vender el ticket? ¿Te va a vender el ticket? No. Ahí está. ¿Tres? No he comprado, ¿verdad? Pero compro y regreso. Gracias por tu participación. ¿Listo? Voy a comprar mi pescado entonces y regreso, ya. Miluska, ¿qué dice la gente que les ha estado viendo degustar los deliciosos productos de Frescomar? Bueno, todos aceptan que el producto es de primera calidad, aparte que compite con las primeras marcas. Frescomar es un producto que empezó en Lima, ahora lo tenemos en provincias. Es un producto alto en omega 3 y 6, que es muy bueno para el sistema inmunológico, para el sistema de los niños, el crecimiento, su cerebro. Tiene algo muy importante, que limpia las arterias, ¿no? Aumenta los glóbulos rojos y permite a que no hagan infartos ni derrames cerebrales. Todo eso aporta lo que es pescado, a comer pescado frescomar. Miluska, yo quiero prevenir todo eso que me has dicho entonces. ¿Cómo hago para prevenir? Ya, invitan, invitan. A ver, vamos a decir, una galletita. ¿Una galletita? ¿Ya? Es un trocito ahí. Ahí está. Ahí está. ¿Tú quieres? No, tú estás a dieta, ¿no? Ya, no importa. Me lo pongo por ti, no te preocupes. Ahí va, a ver. Ya quedas una persona súper saludable. Está bueno. A comer pescado. Temprame tu lata, por favor. De esta manera, la pesquera diamante sigue incentivando el consumo del pescado. Y aquí, en el distrito de Santa Eulalia, no pueden estar más felices, porque ellos también están Haciendo Perú. En Pesquera Diamante estamos Haciendo Perú. Hoy como pescado, llegó gracias a Frescomar. Buena pesca, buen sabor. Buena pesca, buen sabor. ¡Gracias!